Bueno, bueno, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a esta revisión de mandos de Nixie Gaming y para esta ocasión me han mandado estos dos controles que nada tienen que ver el uno con el otro este que veis a la derecha es para PC Steam, también os sirve para Nintendo Switch, para Android y para iOS y viene con un cable de 2 metros, pero esto por lo general es un mando inalámbrico totalmente para PC y para usarlo en Android tenéis que descargar una aplicación que se descarga en Android valga la redundancia y desde ahí pues lo podéis linkear inalámbricamente con vuestro teléfono y este mando de la izquierda es un mando totalmente para Nintendo Switch, tiene unas funciones de luminosidad bastante guapas así que luego las veremos y la parte negativa es que tiene un cable de 1 metro esto sería lo estándar, lo que hemos estado viendo en todos los controles que hemos estado haciendo revisión en el canal es que te venga con un cable de 1 metro, pero que te venga un cable de 2 metros con este otro ya es algo de agradecer vamos a empezar haciendo revisión de este, que es el mando para Steam, para PC y también, oh puta mosca, también nos sirve para Nintendo Switch, para Android y para iOS ¿cómo se sabe eso? bueno pues aquí, esto no me lo sé muy de memoria, pero ¿veis esta pestañita de aquí atrás? pues cada posición es una plataforma, digamos que esta sería Android, iOS, Nintendo Switch y PC, ok vale, he dicho todo esto que sepáis que es un mando totalmente inalámbrico pero si no tenéis Bluetooth en el PC, como es mi caso, pues no lo vais a poder conectar inalámbricamente en Android se puede conectar inalámbricamente descargando una aplicación que es la que nos ponen en el folleto, básicamente y al descargarla, pues ya tenéis un receptor de Bluetooth para el mando lo suyo sería que viniese con una cosa de estas, que por cierto, esto no viene incluido ¿vale? es lo que me estoy quejando de que falta y es que en la propia página hay un comentario de alguien que ha hecho una review sobre este mando y dicen que es poner el dongle, que sería esto, ¿vale? y jugar pero esto no viene incluido, entonces, por eso es que te cuelan estos dos metros de cable ok, yo lo estoy usando alámbricamente y así es como voy a enseñaros, perdón la revisión de este control, ok y aquí tenemos el mando conectado vía cable, porque no lo puedo traer inalámbricamente ya lo sabéis, y vamos a probar las funciones que tiene como veis tiene un botón de turbo, esto ya lo hemos visto en varios mandos pero este podemos aumentar la velocidad del turbo como manteniendo el botón de turbo y dándole para arriba, ¿vale? o para la derecha, algo así, lo ponen las instrucciones pero que sepáis que se puede configurar la velocidad de pulsaciones con el botón de turbo tenemos el botón home, que ya sabéis que en PC si lo pulsamos se nos abre el Xbox Bar que nos da pues eso, las especificaciones del consumo del PC, etc, etc y tenemos el botón de función, ¿este para qué sirve? bueno, pues para controlar la mayoría de las funciones que tiene este mando estos botones al pasar el dedo no se nota, ni siquiera que hay botones, ¿vale? es muy liso no sé si se puede apreciar, pero estás jugando y tú pones el dedo encima y no notas que haya un botón básicamente, por eso me parece un poco un punto negativo porque deberían sobresalir aunque sea un mínimo porque estás jugando y necesitas con el dedo pues sentir que hay un botón ¿ok? vale, el botón de función, ¿para qué sirve? pues para controlar todas las funciones, creo que ya lo he dicho y podemos mapear estos botones los botones extra que serían los gatillos scuf, ¿no? que por lo general en los mandos suelen venir en esta parte trasera pero aquí arriba no son ni mucho menos intrusivos y son bastante accesibles con el dedo se pueden mapear pues como en todos los mandos que tengan botones scuf manteniendo el botón de función y apretando al botón en cuestión esto empieza a parpadear significa que puedes asignar el botón que quieras por ejemplo la A y luego le volvemos a dar al botón y ya se queda guardado con el botón de función también podemos cambiar la intensidad de vibración con arriba y abajo ok y con izquierda y derecha la intensidad de las luces del propio mando ¿qué trae este mando? bueno, ya sabéis que Xbox tiene la configuración de estos cuatro botones a su manera y Nintendo las tiene invertidas, ¿vale? estos dos botones estarían al revés y estos otros dos igual, ¿vale? la B sería la A y la Y sería la X bueno, esto se puede cambiar en este mando, ¿vale? o sea, si estáis jugando en emulador o lo que sea pues simplemente tenéis que mantener el botón de función pulsamos la A lo mantenemos un ratito y vais a ver que las luces de los botones se van a apagar ahí está y esto significa que estamos en modo Nintendo, ¿vale? esto sería la A y esto sería la B esto sería la X y esto sería la Y y para revertirlo, pues más de lo mismo mantenemos el botón de función y vuelve a su estado original que sería modo Xbox vale, vamos a analizar los joystick que no me están gustando mucho ¿por qué? no sé si se lo va a poder apreciar en cámara pero este huequito o sea, el joystick en sí lo siento demasiado pequeño, ¿vale? o sea, yo pongo mi dedaco aquí y al rato de mover me estoy clavando esta pequeña hendidura, ¿ok? podrían ser un pelín un pelín nada más dos milímetros tres como mucho más tochos de diámetro y sería perfecto pero es una pequeña pega que le pongo vale, la cruceta se siente bastante rígida no hace ruido parece que responde bien eso me gusta saltado por comentar el tema de los gatillos que como podéis ver sí que tienen recorrido ¿vale? como el mando de la Xbox Series S o de Series X y quiero que se aprecie mejor esto ¿vale? el dedo se acomoda perfectamente y con el piquito del dedo puedes apretar este otro es una maravilla ¿vale? la ergonomía está muy bien quitando el tema de que los joysticks me parecen demasiado chiquititos la cruceta funciona bien pero la función que más me ha gustado es lo de poder calibrar la sensibilidad del joystick ¿vale? manteniendo el botón FN y este otro más de lo mismo ¿vale? manteniendo el botón FN eso yo creo que es un avance y deberían tenerlo todos los mandos porque no queremos zonas muertas ni nada de eso así que esto ha sido todo con este maravilloso mando me ha gustado lo único malo que se le sacaría mejor provecho si tuviera Bluetooth en el PC pero por ahora no es el caso aquí podéis cambiar con esta palanquita creo que ya lo he mencionado sí, sí lo he mencionado el tema de la palanquita así que ¿qué os parece el mando? os lo voy a dejar en la descripción para que le echéis un ojo y si os mola pues no tan rápido cracks vamos a hablar de estos botones que muchos ya habréis visto en otras reviews de otros mandos que sí que traen estos botones pero estos se sienten más blanditos no es el típico plástico rígido que suena un montón ¿vale? esto suena a pulsación normal como los botones del mando del Xbox 360 ¿vale? ¿veis? y son bastante más suaves de lo que parece la pulsación o sea en ese punto en comparación con otros mandos que hemos hecho revisión en el canal pues les gana o sea de una ¿veis? no suena nada increíble así que nada nos despedimos de este mando que está muy bien es livianito vale no pesa casi nada aunque parezca que no parece robusto pero no lo es es muy muy liviano así que dicho todo esto vamos a pasar al siguiente ahora vamos a pasar con este chiquitín que ya con solo la sujección me estoy dando cuenta de que tiene un mejor joystick que el mando que acabamos de hacer revisión como veis es un pelín más grande el joystick así que genial en ese sentido pero no innova mucho ¿vale? me refiero tiene el típico botón de turbo que otras compañías también han implementado separado esta vez del botón de screenshot porque esto ya sabéis que va evolucionando este tipo de mandos pues la gente se quejaba de que el botón de turbo estaba en el mismo botón que el de screenshot y tenías que hacer una combinación extraña de botones para cambiar el modo de este botón pues ahora te lo han separado y te lo ponen aquí ¿ok? y como veis tiene un botón nuevo que este es para controlar el tema de las lucecitas pero el botón de turbo sigue cumpliendo su función que es para aumentar o disminuir la vibración si lo mantenemos pulsado y el tema de la intensidad de las luces si lo movemos la cruceta izquierda y derecha vale dicho esto vamos a empezar a ver los modos de luces que es la única innovación que trae este mando ¿no? como veis tiene aquí unas grietas para que parezca que son rayos y estamos estamos viendo ahora mismo el modo joystick ¿vale? cada vez que movemos el joystick izquierdo parece ser pues aparecen las lucecitas esto jugando al Smash Bros pues tiene que ser una auténtica fiesta ¿no? vale si le damos al botón pues cambia obviamente el color de los rayos bueno de las luces mejor dicho y pues tiene diversos colores creo que son hasta 7 colores los que tiene y esto sería el modo joystick vamos a probar el modo breathing a ver que sería este de aquí que las luces pues eso se van encendiendo y apagando lentamente como si fueran respiraciones vamos a probar otro color porque el azul ya está muy visto en rosa en esta ocasión y esto pues de noche queda muy bonito debería haber apagado la luz para esto pero bueno se ve y se aprecia que tiene lucecitas y bueno joystick es que esto ya fijaros que hemos mencionado antes el tema de los milímetros y esto será pues como mucho dos milímetros más tocho y ya se agradece ¿vale? la pulsación de los joystick o sea de la cruceta mejor dicho pues está muy bien no hace ruido no hace ñaca 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 como otros mandos que hemos traído al canal y la pulsación de los botones pues ni tan mal ¿vale? vamos a probar más modos de luces porque de eso basta el control vamos a probar manteniendo el botón de selección de luces y a la B y esto que hace ¿vale? esto no es el modo zig axis es el modo vibración que cada vez que vibra el mando pues va a emitir lucecitas esto cuando os peguen a los juegos pues queda chuli vale siguiente modo vamos a probarlo creo que ¿esto qué es? ah esto ya si es el modo zig axis esto si estáis jugando a juegos de carreras pues al mover el mando va cambiando las lucecitas y había un modo más que me gustaría encontrarlo así no es en amarillo en azul en rosa morado ah no este es el rosa caso es que había una forma de que aparezcan todos los colores de hecho voy a pausar ok este es el modo rainbow no lo pone en las instrucciones como activarlo vale así que para todo aquel que le pueda servir pues es manteniendo el botón de control de las luces y dándole al r vale y se va cambiando parece ser está chido vale y esto ha sido todo no voy a comentar mucho más de este mando porque ya hemos visto muchos similares voy a activar un poquito la lucecita para que veáis que este sí que no tiene recorrido en los gatillos ok tengo un poco miedo aquí pero bueno nevermind no tiene recorrido ¿por qué? porque este mando está más bien pensado para Nintendo Switch eso sí tiene sello de que es de muy buena calidad botón de reset vale pues eso lo típico un mando para Switch es livianito si he dicho que este anterior era un mando livianito no pesa mucho pues este pesa menos aún así que este para Switch es más cómodo que este me refiero a los Joystick vale no sé si se va a poder apreciar pero este es más chiquitito un pelín y este pues veis es un pelín más grande y hace una sujección del Joystick bastante más cómoda fijaros que es una tontería igual es un milímetro o dos más de diámetro pero lo suficiente como para que ya este Joystick en cuanto a sujección sea mejor sea mejor perdón así que lo he dicho espero que os hayan molado estos dos controles os los voy a dejar en la descripción y pues si os gustan las lucecitas tirar más por este y si os gusta más la comodidad de tener botones de Scoop y todo eso pues pilaros este así que un saludo a todos y hasta la próxima Crux un saludo a todos un saludo a todos y un saludo a todos